Dios de cuentos, que bueno estos promesas, que como esto, por verle, que es, mi destino. Dios de cuentos, que bueno estos promesas, que como esto, por verle, que como esto, por verle. Dios de cuentos, que como esto, por verle, que como esto, por verle, que como esto, por verle, que como esto, por verle. Dios de cuentos, que como esto, por verle, que como esto, por verle. Dios de cuentos, que como esto, por verle, que como esto, por verle, que como esto, por verle. Dios de cuentos, que como esto, por verle, que como esto, por verle, que como esto, por verle. ¡Suscríbete al canal!